En enero de 1913, el afamado matemático británico Godfrey Harold Hardy recibió una inusual carta en el correo. Decía, apreciado señor, me permito presentarme a usted como un empleado del departamento de cuentas del Port Trust Offers de Madras, con un salario de 20 libras anuales solamente. Luego, presentó afirmaciones aparentemente escandalosas de que su autor había hecho un progreso sorprendente en la teoría de series divergentes en matemáticas, y había resuelto un problema bien establecido de la distribución de números primos. Como un matemático prominente, no era raro para Hardy recibir cartas de fanáticos y chiflados, quienes hacían ridículas alegaciones y locas afirmaciones. Al primer vistazo, esto parecía ser el caso, pero mientras Hardy comenzaba a mirar más de cerca, se dio cuenta rápidamente que esta carta era completamente diferente. Con más de 10 páginas, la carta tenía más de 120 teoremas matemáticos avanzados. Algunos, Hardy notó, parecían ser redescubrimientos independientes de conceptos ya demostrados. Mientras que otros parecían por completo innovadores, desconcertando incluso al gran Hardy. Después de mostrarle la carta a su colega John Edensor Littlewood, Hardy concluyó que los resultados debían ser reales, porque de no serlo, nadie había tenido la imaginación para inventarlos. Inmediatamente, supuso que la carta debió haber sido escrita por un matemático de gran habilidad. Algún tipo de genio como Euler o Jacobi. Solo quedó una pregunta. ¿Quién era este misterioso hombre? Este empleado que ganaba 20 libras anuales. ¿Cómo es posible que este completo desconocido haya alcanzado e incluso superado las mentes matemáticas más grandes del mundo? El 22 de diciembre de 1887, nació un niño en Madras, India. Uno de muchos en un país de, en ese momento, unos 300 millones de personas. Se le dio el nombre Ramanujan, que significa el hermano de Rama, una deidad hindú. Pero este no era solo un niño. Antes de llegar a la pubertad, Srinivasar Ramanujan se había convertido en un prodigio matemático casi por accidente. A los 11 años, había superado el conocimiento de dos estudiantes universitarios, quienes estaban residenciados con su familia. A los 13 años, dominó trigonometría avanzada sin ningún profesor, solo, con un libro que alguien le había prestado y comenzó a crear sus propios teoremas. A los 16 años, por casualidad, se encontró con una copia del trabajo de seminario de George Shurbridge Carr, una sinopsis de resultados elementales en matemática pura y aplicada, y comenzó a trabajar en sus 5.000 teoremas. Al siguiente año, Ramanujan había desarrollado e investigado independientemente los números de Bernoulli, y había calculado la constante de Euler-Mascheroni hasta 15 decimales, completando, siendo un adolescente y sin tutoría, lo que las mentes matemáticas más grandes del mundo habían logrado minuciosamente durante siglos. Sus colegas y compañeros escolares dijeron que rara vez le entendían, y que más bien simplemente se mantuvieron en un respetuoso, oh. El director de su escuela, mientras le entregaba un premio de matemáticas, dijo que Ramanujan merecía una puntuación más alta que el máximo. En reconocimiento a su habilidad obvia, Ramanujan recibió una beca cuando completó la escuela secundaria para estudiar en la prestigiosa Universidad de Artes del gobierno, Kumbakona. Pero una vez que estuvo allí, no pudo concentrarse en nada más que matemáticas, reprobando la mayoría de sus otros cursos en el proceso y viendo su beca revocada. Dejaría la escuela y luego regresaría y volvería a irse antes de tomar un trabajo como empleado del gobierno de bajo nivel. A pesar de todo, realizó investigación matemática independiente en cada oportunidad, a menudo viviendo en la pobreza y al borde del hambre, sostenida solo por su brillante exinerente. Puede haber sido aquí donde terminó la historia de Ramanujan, desconocido y sin descubrir en una oficina polvorienta, enterrado bajo el trabajo de un oficinista. Puede haber sido así, de no haber sido por una carta que escribió en 1913 a G. H. Hardy. Fue Hardy que rescató la carta de Ramanujan del basurero literal y figurativo de la historia, quien afortunadamente era lo suficientemente abierto como para reconocer que había descubierto algo increíble en su autor. En un estallido de emoción que se produce cuando el experto reconoce el virtuosismo, inmediatamente se propuso llevar a Ramanujan a Inglaterra para unirse a él en la Universidad de Cambridge. Después de cierta resistencia inicial, Ramanujan aceptó y emprendió el largo viaje al canal de Suez, desde la joya del imperio hasta su corazón. Al llegar a Inglaterra, Ramanujan sorprendió a Hardy con su habilidad natural. Aquí había un matemático inexperto con un estilo excéntrico que nadie había visto antes, y un talento que se sentía ilimitado. A través de su colaboración, Hardy proporcionó la capacitación que Ramanujan había carecido anteriormente, puliendo metafóricamente el diamante lo mejor que pudo. Pronto, Ramanujan sorprendió a matemáticos experimentados con teoremas que habían quedado sin resolver durante siglos, e ideas nunca antes consideradas. En poco tiempo, se convirtió en una figura casi mítica en la comunidad matemática, una sensación con una capacidad aparentemente imposible. Fue nombrado uno de los miembros más jóvenes de la Royal Society a los 31 años. Luego se convirtió en el primer indio en ser elegido miembro del Trinity College. El niño prodigio se había convertido en un fenómeno cuando era adulto. Luego, tan pronto como llegó, se fue. Al final de la Primera Guerra Mundial, sufriendo de problemas de salud provocados por la privación en tiempos de guerra en su dieta vegetariana religiosa, Ramanujan volvería a casa en India. Poco después, moriría a la edad de 32 años. Años después de la muerte de Ramanujan, se le pidió a Hardy que calificara matemáticos prominentes basándose en el talento puro usando una escala del 1 al 100. Se dio a sí mismo un 25. A su colega y amigo Littlewood, un 30. Le dio al legendario matemático alemán David Hilbert, una de las mentes más influyentes del siglo XIX, un 80. A Ramanujan le dio una puntuación de 100. Habiendo trabajado más cerca que nadie con Ramanujan, Hardy memorizó su habilidad única en la siguiente declaración. Combinó un poder de generalización, un sentido de la forma y una capacidad de modificación rápida de sus hipótesis realmente sorprendentes y que le sitúan, en su propio campo, sin un rival en su día. Las limitaciones de su conocimiento eran tan asombrosas como su profundidad. Era un hombre que podía trabajar con ecuaciones modulares y teoremas con medios desconocidos, cuyo dominio de las fracciones continuas estaba más allá de cualquier matemático del mundo, quien había encontrado por sí mismo la ecuación funcional de la función zeta y los términos dominantes de muchos de los problemas más famosos en la teoría analítica de los números. Y, sin embargo, nunca había oído hablar de una función doblemente periódica o del teorema de Cauchy, y de hecho, sólo tenía idea más vaga de lo que era una función de una variable compleja. En resumen, Ramanujan fue capaz de superar incluso a los mejores matemáticos sin tener conocimiento de las herramientas básicas que emplearon. No construyó su trabajo en el trabajo de otros, sino que pareció inventarlo para sí mismo. En total, Ramanujan reunió unos 3.900 resultados matemáticos durante su vida. Desde su muerte, se ha demostrado que casi todas sus afirmaciones son correctas, abriendo áreas de estudio completamente nuevas e inspirando mucha más investigación. De hecho, su influencia en el campo fue tan prominente que el diario Ramanujan se creó como una publicación científica dedicada exclusivamente al trabajo en áreas de matemáticas influenciadas por Ramanujan. Pero a medida que han pasado décadas, ha surgido algo aún más alucinante, otra capa en las leyendas de Ramanujan. A medida que la ciencia y las matemáticas se han desarrollado y evolucionado, el trabajo de Ramanujan se ha vuelto relevante para las vías de estudios que ni siquiera existían cuando estaba vivo, en áreas como informática, ingeniería eléctrica y estudios de agujeros negros. Considera, por ejemplo, que en su época nadie sabía que los agujeros negros eran algo para estudiar. Sin embargo, Ramanujan ya había desarrollado una fórmula que se utilizaría para describir sus propiedades generaciones más tarde. Como el matemático Ken Ono de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, describió recientemente, las fórmulas de Ramanujan han ofrecido vislumbres de teorías que Ramanujan probablemente no habría podido articular. Teorías que nadie necesitaba, hasta que las necesitaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo Ramanujan conocer cosas que no existían? ¿Cómo fue capaz de proporcionar una visión más avanzada de lo que se entendía en su tiempo? Respecto a esto, Ono dijo, es inconcebible que tuviera esta intuición, pero debió tenerla. Mientras que el matemático Freeman Dyson, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, proclamó que Ramanujan tenía algún tipo de trucos de magia que no entendemos. Quizás Dyson estaba en algo. Tal vez había un factor que no entendemos que funcionó. No magia, sino algo más. Ramanujan era conocido como un hindú profundamente religioso. Muchas veces atribuyó su habilidad matemática a la diosa de su familia, Namahiri. Afirmando que, una ecuación para mí no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Describió soñar con gotas de sangre que simbolizaban a esta diosa. Y como después de estos sueños, recibiría visiones de fórmulas matemáticas complejas, en pergaminos que se desplegaban ante sus ojos. Puede sonar difícil de creer. O tal vez, como Ramanujan había cedido a sus excentricidades. Pero curiosamente, no es una historia única entre los pensadores de alto nivel. El creador de la tabla periódica, el químico ruso Dmitry Mendeleev, dijo que se le ocurrió en un sueño. Que todos los elementos, incluidos algunos que aún no se habían descubierto, simplemente encajaron ante él. Albert Einstein era famoso por su experimento mental, en el que se sentaba en una soledad tranquila e imaginaba los resultados de conceptos teóricos. Fue durante uno de estos experimentos mentales que se le ocurrió la famosa ecuación E igual MC al cuadrado. Incluso se dijo que el cofundador de Apple, Steve Jobs, recibió la inspiración para el iPhone en un sueño. Hay muchas historias como esta entre los pensadores más legendarios de la humanidad. Historias de inspiración aleatoria aparentemente sacadas de la nada. Pero hay una explicación, una que va más allá de la magia o la casualidad. La explicación es algo llamado los registros akáshicos. De la palabra sánscrita akasha, que se refiere a la esencia de todas las cosas en el mundo material, lo que Platón y Aristóteles llamaron la quinta esencia, Los registros akáshicos son una base de datos universal de todo el conocimiento y la experiencia humana. Se dice que esta base de datos se encuentra en un plano superior de existencia, y está disponible para que cualquiera pueda acceder a ella en cualquier momento. Los defensores del concepto señalan que incluso la tradición cristiana parece insinuar la existencia de esta base de datos. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, el apóstol Juan escribió Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Es el libro de la vida solo otro nombre para los registros akáshicos? Quizás cuando Ramanushan recibió visiones de fórmulas matemáticas complejas, o incluso cuando Mendeleev soñó la tabla periódica, o Einstein realizó experimentos de pensamiento, o Steve Jobs vio el iPhone en un sueño, lo que realmente estaban haciendo era acceder a los registros akáshicos. Quizás el defensor más ferviente de la existencia de los registros akáshicos no sea otro que Nikola Tesla. En su libro, El mayor logro del hombre, publicado en 1907, Tesla dijo Toda la materia perceptible proviene de una sustancia primaria o tenuidad más allá de la concepción, llenando todo el espacio, el akasha o éter luminoso, que es interpretado por el prana que da la vida, o fuerza creativa, llamando a la existencia, en ciclos sin fin, a todas las cosas y fenómenos. Otra cita bien conocida de Nikola Tesla es esta. Mi cerebro es sólo un receptor. En el universo hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza, la inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. ¿Podría esto explicar cómo estos individuos estaban tan por delante de sus contemporáneos? ¿Podrían haber accedido a los registros akáshicos, donde se almacena todo el conocimiento y la experiencia humana? También puede explicar a niños prodigio, como Mozart, que no deberían haber podido alcanzar su nivel alcanzado de competencia a una edad tan joven. ¿O por qué inventos históricos como el teléfono, el avión y la teoría de la evolución, que fueron desarrollados no sólo por Alexander Graham Bell, los hermanos Wright y Charles Darwin, sino de forma independiente por otros casi al mismo tiempo? Quizás estos eran individuos que habían accedido independientemente al conocimiento contenido en los registros akáshicos. Para Ramanujan, esto plantea una pregunta importante. Aparentemente cada año su trabajo proporciona nuevas revelaciones, nuevas aplicaciones relevantes, ya sea en agujeros negros o de otro tipo. Ya se ha especulado que en el futuro, el trabajo de Ramanujan puede tener una importancia crucial para los conceptos del siguiente nivel, como viajes en el tiempo, antigravedad y energía ilimitada. La pregunta es, si Ramanujan realmente accedió a los registros akáshicos, a esta base de datos universal de todo el conocimiento humano, ¿cuándo aprendió? ¿Qué ideas podría haber dejado para nosotros que aún no hemos descubierto? Gracias por mirar. Por favor, haz clic en el botón de me gusta. Si disfrutaste de este video, si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para no perderte los increíbles videos por venir. Llegamos a todas en el campo. DLC por último anybody hemos descubierto y disclosure que somos más pacientes. Ahora, los祖os de estos pranjos sonidos en el cruz. Desde luego, hacemos ahora. Gracias.